Hemos trabajado muy meticulosamente toda la temática, es una temática muy interesante porque es la desmitificación del tema narco, es un poco ir al fondo a la verdad de las cosas y lo que realmente hemos hecho es una historia en donde el bien y el mal luchan de manera ferviente y mostramos como a veces hacer el bien o irse por el camino del bien cuesta mucho más trabajo, más dificultad que irse por el camino del mal. ¿Quieres que los dos lleguemos a un acuerdo? ¿Acuerdo? Ah, ¿sí? Entonces cambiado, me comprometete, sin chuecos, sin torcidos, sin porquería. ¡Patrón! ¿Correcto? ¡Patrón! ¡Los amo! Pues es la historia de un líder que en un momento estaba trabajando como muchos de los que en este país crecimos en una generación en la que el dinero era la posibilidad más fácil de vender la conciencia y ocurrió con él, con este Emilio Ortega que se convirtió en un bandido, en un capo y en un momento dado tiene un cambio fuerte en su vida, tiene una transformación debido a encontrar la cercanía con la muerte. Bueno, Mile es una mujer tolimense, como buena tolimense, es berraca, echada pa'lante, da la vida por su familia, por su esposo, por su chuticón y por sus hijos, por Mati y por Dilan. Es una mujer que siempre ha estado ahí, al lado de su marido, apoyándolo en cualquier decisión que tome, pero cuando hay un momento de la historia donde él toma la decisión, él dice, ¡Ey! ya no voy a ser más un bandido, ahora quiero ser una persona correcta, ella es la mujer más feliz porque nunca estuvo de acuerdo con lo que su marido hacía, pero siempre lo apoyó, entonces es una mujer absolutamente incondicional, frentera, maravillosa. Siempre considero que lo que hago tiene que aproximarse, por lo menos tiene que tener las pretensiones de una elaboración artística.